y tengan todo el share, y se viendan a todo el mundo. Por supuesto. Pero, de repente, un éxito del tamaño de Rebelde, yo creo que ni tú como productor que tenías los libretos en la mano, lo imaginaste, ¿no? De ninguna manera. Lo que sí tenía muy claro y lo tenía muy bien pensado, era un proceso que en ese momento era muy nuevo, que se llamaba el 360. ¿Qué era hacer un 360? Era crear un producto que tuviera subproductos muy grande y muy completo. ¿Que saliera de la tele? No, salía de la tele, teníamos música, teníamos revista, teníamos merchandising, teníamos todo. Claro. Y eso sí lo estaba planeado. Lo que yo no sabía era que el éxito que se iba a convertir. Y el fenómeno, porque es un fenómeno social. Por eso lo que está pasando ahorita es una locura. Claro. Es una verdadera locura. Están 60 fechas en no sé cuántos estadios. Full. Total, total. Esa localidad es agotada, sold out. Oye, Pedro, y también creo que la elección de los personajes, pues creo que los personajes eligen a los actores también de repente, ¿no? En este caso, Anaí mencionaba en la entrevista que justamente el Mía Colucci, tú decías que siempre la veías con ella, pero que había gente que no estaba tan de acuerdo en que Mía fuera interpretada por Anaí, que ya llevabas tiempo con esa idea. Sí, lo que pasa es que cuando... Ella es la última que aparece en el reparto, en el casting. El casting yo lo hice con muchos chicos y aparecieron, y tuvimos tiempo de platicar, de conocernos, de verlos. Y Anaí fue la que fue como... O sea, yo hice... Yo quería a Anaí en el proyecto. Y de alguna manera en la empresa podrían haber pensado que a lo mejor no era la ideal, porque a lo mejor estaban en ciertos problemas o tenía ciertas conductas que no les gustaban. Yo siempre la defendía en el sentido de decir, es una mujer, es una actriz, era una joven en ese momento, súper talentosa, creativa, energética, fuerte, responsable. Dije, no va a fallar. Y así fue. Y no te equivocaste. No falló, nunca, nunca falló, en nada. Oye, ahora, ¿por qué dicen tanto que les pagaban mal? Que les pagaban muy poquito, lo mismo en Toluca, que ir a Maracaná, de Brasil. Mira, yo te voy a contar, todo esto fue un fenómeno tan inesperado para todos, incluyendo la propia empresa, los que estábamos haciéndola. Yo terminé siendo manager cuando yo no soy manager, yo soy un hombre creativo, no quiero decir que el manager no sea creativo. Claro. Pero mi negocio es contar historias. Claro. Entonces, bueno, a ver, hay que movernos y ahora hay que hacer esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? Y el promotor, ¿quién es el promotor? Empieza todo a moverse una... Salimos al mes y medio, estábamos en Colombia cantando con 40 mil personas. Qué locura. Dices, al mes y medio, y no había redes sociales. ¿Cómo está sucediendo eso? Era un fenómeno de comunicación donde los chicos se conectaron. Y se conectaron con los personajes. ¿Y quién fue el ganón entonces, Pedro? Porque ahí hubo mucho dinero. A ver, no es que haya un ganón, no lo sé, te voy a explicar por qué. Primero, yo no tenía acceso a ese tipo de cuentas. ¿Por qué? Porque yo era el productor, yo era el creativo, yo era el que inventaba el show, yo era el que inventaba las canciones, era el que cantaba, el que contrataba. No los contrataba a ellos, a ellos los contrata una empresa. Entonces, una empresa hace los acuerdos comerciales. Yo no estaba en los acuerdos comerciales, yo hacía mi propio acuerdo comercial, obviamente. Pero de ahí a que les pagaran mal o les pagaran mal, bien, no lo sé. Realmente no lo sé. Ahora, yo te puedo, yo pienso, tengo esta idea. Cuando tú estás iniciando una carrera, evidentemente pagas un derecho de piso. Y yo creo que la empresa, yo creo que Televisa, que es una empresa a la que yo estoy muy agradecido por el tiempo que he estado con ellos, y que sigo con ellos. Es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que es una forma de ser feliz y de poder ayudar a los demás y dar... Sí. Así es. Entonces, creo que les dio una plataforma tan gigantesca que ve el resultado ahorita. Claro. Eso es el resultado también de un trabajo que hicimos, un equipo gigante, de mucha gente. Bueno, no es cierto, no éramos tantos. Éramos poquitos. Pero hacían mucho. Éramos poquitos. Pero era como muy grande, todo era muy grande. Pero tú ya venías trabajando con chavos de mucho tiempo atrás. Sí. Trabajaste hasta con Timbiriche, ¿no? Me tocó llevarlos a los conciertos. A ver, yo tenía el centro de capacitación infantil. Yo acababa de regresar de Londres y haber hecho un posgrado en trabajo con niños. Ok. Entonces, regresé, me dice Marta Zabaleta, necesito a alguien que me haga el centro... Infantil. Infantil. Dije, me encantan los niños, yo lo hago. Y entonces ya empecé. Y ahí llegó Benny, ahí llegó Diego, ahí llegó Paulina. Eres tragaños, ¿verdad, Pedro? Creo que sí. Más grande, ¿verdad? Creo que sí. Oye, ¿eran los niños más complicados esos Timbiriches? Pues no, eran niños, Gustavo. Los niños son niños. Claro. Evidentemente, cuando vienes de una familia, digamos, como más estructurada, a lo mejor tienes más facilidad para manejarte en el universo físico. Pero evidentemente, pues todos eran hijos de artistas que viajaban por el mundo, digo, Paulina, ¿qué te puedo decir? Paulina es una mujer increíble, y es una niña que yo conocí, flaquita, chiquita. Ahora, yo tenía 20 años cuando hice eso. Claro. Ya tenía... Pero oye... Y fui papá de ellos, ¿eh? En cierto sentido. Claro, claro, claro. En cierto sentido. Su papá, su consejero, su amigo. Yo no los dejaba salir de noche. Ah, claro. Porque luego los llevábamos de gira y querían salir a cenar a las 10 de la noche. Decían, no. O de reventón. Pues no, porque no, eran niños. Eran niños, no había reventón. Pero sí, ay, vámonos al restaurante a ver qué pedimos y qué comemos y qué hacemos y qué... No, a dormir a las 10 de la noche. Vamos a pedir room service si quieren. Y con los RBD fue un poco lo mismo también. O sea, ellos ya tenían 20, 21, 25, no sé. Por ahí, era entre los 20, ¿no? Pero también estaban descubriendo el mundo. ¿Quién era más mágico? ¿Timbiriche o RBD? No, evidentemente... Evidentemente, no sé si más mágico. La palabra que estás usando es muy padre porque la magia implica algo supernatural. Sí. En los dos casos, yo creo que los dos fueron mágicos. La diferencia es que Timbiriche se quedó local. Claro. Y RBD se volvió internacional. De acuerdo. Incluyendo países como Eslovenia, Rumanía, Europa del Este. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, fue un fenómeno. España. Y no llegamos a Japón porque ya no me dio tiempo. Bueno, pero llegué después. Oye, Pedro, pero fue un fenómeno corto. O sea, me refiero al tiempo que estuvieron en exhibición. ¿Fueron qué? ¿Cuatro años que estuvieron en activo, en giras? Fueron cuatro discos, me parece, uno por año, tengo entendido. No. Con una gira de dos años. ¿Sabes qué? No estoy tan seguro. Pero, bueno, nosotros, por lo menos a mí, creo que fueron como cinco o seis años de proceso. Ahí está la foto, mira. Incluyendo el proceso, incluyendo el proceso de que empieza desde que estamos haciendo selección hasta que terminamos en España, en Madrid. ¡Gracias!